Hola a todos, vamos a estar haciendo la unidad denominada producir confiterías de chocolate. El código de la unidad es SeatPath008. En esta unidad vas a hacer toda una serie de chocolates. Te voy a enseñar cómo templar el chocolate. Vas a aprender a templar chocolate negro, blanco y de leche. Y también vamos a hacer un montón de rellenos para todo eso. Así que vamos a hacer uno con dulce de leche, uno con jalea de rosas, el otro es de ganache de licor, y turrones cuadrados de chocolate. Así que mantente conectado y nos vemos en un rato. Así que volvemos para hacer el de jalea de rosas. Vamos a empezar con la jalea porque debemos colocarla en el refrigerador al menos un par de horas hasta que la mezcla se endurezca. Así que para eso necesitaremos algunos ingredientes. Tengo 500 mililitros de leche en una olla y 75 gramos de azúcar que voy a añadir a la leche. Ahora la leche está fría. Tengo 10 gramos de polvo agar agar que voy a añadir a la leche. Ahora el polvo de agar agar necesita ser añadido un líquido frío. No se puede añadir a cualquier cosa caliente. Se va a pelotonar. Y será muy difícil que la gelatina cuaje más adelante. A la mezcla voy a añadir un poco de color rosa, ya que estamos haciendo jalea de rosas. Solo un poco. Tal vez necesite un poco más. Ahora voy a ponerlo en la estufa y hervirlo hasta que la mezcla comience a espesar. Así que aquí tengo la mezcla de leche en la estufa y voy a esperar a que se espese. Tienes que revolverlo constantemente o de lo contrario comenzará a pelotonarse. En un rato te mostraré qué consistencia estamos buscando. Claramente no está del todo listo. Todavía está bastante aguado. Esto no va a cambiar mucho cuando lo ponga en la nevera. Así que ahí la tenemos. La jalea. La mezcla está empezando a espesar. Muy bien. Cuando eso suceda lo sacamos de la estufa y lo mezclamos bien. Ahora he preparado un molde aquí y lo que voy a hacer es verterlo en el molde. Voy a ponerlo en el refrigerador para dejarlo cuajar. Esto tomará alrededor de una o dos horas dependiendo de lo fría que esté la nevera. Así que volveremos y te mostraré cómo se ven un ratito. Así que hoy vamos a estar haciendo cuadrados de torrón. Ahora, esta receta es un poco compleja. Hay una gran cantidad de ingredientes así que es mejor separarlos. Esto es lo que voy a mostrarte. Necesitarás clara de huevo, azúcar y clara de huevo en polvo. La clara de huevo en polvo ayuda para estabilizar el merengue y por eso lo usamos. Luego necesitamos pistachos, arándanos y azúcar en un tazón aparte. Las cantidades están en tu receta. Así que asegúrate de revisarla. En esta olla tengo miel y luego en esta olla tengo 470 gramos de azúcar. Aquí voy a hacer un jarabe de azúcar y llevarlo hasta 155 grados. Tengo agua y glucosa, los cuales se van a añadir a eso en un rato y esto por aquí es aceite de coco. El aceite de coco irá de último lugar cuando el turrón esté en la mezcladora. Muy bien, así que necesitas un termómetro de azúcar para esto. Ahora, hay una diferencia entre un termómetro de azúcar y un termómetro regular. Esto es solo un termómetro regular que toma la temperatura. Y esto es un termómetro de azúcar o caramelo. Obviamente están en Fahrenheit y Celsius. Asegúrate de mirar en el lado izquierdo porque necesitamos irnos por Celsius. Esto hará mucha diferencia. Muy bien, cuando estés listo vamos a empezar. Así que tengo una bandeja preparada aquí. Voy a poner mis nueces, arándanos y azúcar. Voy a mezclarlos muy bien. Y lo que voy a hacer es ponerlo dentro del horno a unos 120 grados. Esencialmente lo que estoy tratando de hacer es cocinar mis ingredientes que van a ir dentro del agradable y tibio turrón. Así que no quiero quemarlos. Solo quiero que la mezcla quede agradable y tibia. Muy bien, así que va a entrar en el horno. Acá tengo un tazón con un batidor para mezclar. A eso voy a añadir el azúcar, el merengue en polvo y la clara de huevo. Con el batidor voy a batirlo un poco Ahora voy a dejar esto a un lado. Solo empezaré a batir las claras de huevo cuando la miel llegue a 108 grados en el termómetro de azúcar. Muy bien, así que la miel va a ir a la estufa. Ahora, mientras la miel está en la estufa, voy a preparar el jarabe de azúcar. Voy a añadir el agua y la glucosa. Muy bien, y voy a poner esto en la estufa. Y eso tiene que llegar a una temperatura de 155 grados en tu termómetro de azúcar. Pon el termómetro dentro de la olla en la miel primero porque eso es lo que quiero medir primero. Quieres una llama mediana, no demasiado alta. Y vamos a dejar que llegue a 108 grados. Mientras eso está llegando a ebullición, voy a preparar mis claras de huevo. Así que mi miel ha llegado a 108. Ahora voy a encender la mezcladora. Voy a volver a mi miel. Muy bien, son casi 120, solo un par de grados más. Así que ahora son 120. Ahora voy a tomar esta olla. Recuerda asegurarte de que no te quemes. Está realmente caliente. Ahora voy a verter la clara de huevo batida muy suavemente, muy lentamente. Esto va a seguir así a medida que mi azúcar se quede. y el azúcar sube de temperatura. Así que el azúcar va subiendo lentamente hasta 150. Está listo a eso de 152. Así que lo voy a quitar ahora. Voy a traer esto a mi mezcla que sigue batiéndose. Solo voy a bajar la velocidad y verterlo suavemente. Tienes que tener mucho cuidado porque el azúcar está muy caliente. No quieres quemarte. Vamos a seguir batiendo durante otros 3 minutos a máxima velocidad. Así que han pasado 3 minutos. Acabo de sacar del horno las nueces y los pistachos, por lo que están bastante tibios al tacto. Ahora voy a bajar la velocidad. Y voy a añadir el aceite de coco a la mezcla. Ahora, lo que va a hacer es que separará momentáneamente la mezcla. No te asustes. Volverá a estar unido tan pronto como se incorpore. Y luego aumenta la velocidad de nuevo. Y ahí tienes. Así que vuelve a juntarse. Solo un par de minutos. Ahora lo que voy a hacer es bajar la velocidad a la más baja. Y voy a añadir mis nueces a esto. Así. Eso es todo. Ahora sácalo. Será un desastre pegajoso y espeso. Tienes que trabajar muy rápido. Verás que empieza a ponerse muy rápido. Trata de no dejar que se peguen tus dedos porque está aún bastante caliente. Y ya está. Y ya está. Intenta. Y ya está. Ahora tengo una espátula que he engrasado un poco y lo que voy a hacer es solo subvisar la parte superior. Solo puedes hacer esto cuando el turrón está bastante tibio. Y solo vamos a dejar esto en el mesón para que se enfríe ligeramente antes de picarlo. Y solo vamos a dejar esto en el mesón. Y ahí lo tienes. El turrón está hecho. Puedes elegir tener una bandeja más delgada para que sea más plano. El que tengo es un poco más grueso. Solo un poco. Se verá mucho mejor. Así que ahí lo tienes. Vamos a dejar que se enfríe. Volveremos y te mostraré cómo cortarlo. Muy bien. Así que hay otros dos rellenos que ya se han hecho. Pero voy a explicarte cómo se hacen. Con el ganache, Vanessa ya lo cubrió en su video. En Seedpad 005, por lo que es el ganache de chocolate con chile. Es de la misma manera que haría este ganache. Así que lo he hecho allí por ti. Volveremos a eso y te diremos. Así que lo que voy a hacer con eso es... Voy a recogerlo con una cuchara y rodarlo en bolas. Y luego voy a volver a meterlo en la nevera para que se ponga un poco más firme. Como la cocina todavía está bastante caliente, lo más probable es que se va a derretir en mis manos. Así que me pongo guantes. Voy a usar una cuchara. Y simplemente saco... Bolas de trufa así. Porque eso va a sumergirse en chocolate más adelante cuando los he templado. Así que voy a ponerlos ahí. Tienes que trabajar muy rápido. De lo contrario comenzará a derretirse. Si lo has notado, mis guantes tienen chocolate. Está empezando a derretirse muy rápidamente. Así que trata de mantenerlos todos del mismo tamaño. Si empiezas a derretirse demasiado, lo que tienes que hacer es meter ese elote directamente en la nevera para que se endurezca un poco más. Y luego sacarlo y trabajar con él de nuevo. Como puedes ver en mis manos, el chocolate está empezando a derretirse. Así que quieres hacer pequeñas pepitas. Estas son las trufas que he enrollado. Te darás cuenta de que al principio, mira lo limpios que se veían. Y luego hacia el final, debido al calor, empezaron a derretirse. Así que lo que quieres hacer es trabajar muy rápidamente. Estos van a ir a permanecer en la nevera un ratito mientras atempero los chocolates. Y luego volveré para mostrarte cómo sumergirlos. Así que el último relleno que tienes que hacer es dulce de leche. Ahora, esto es leche condensada que se ha cocinado en la estufa durante 4 horas. Como lo hice es muy simple. Tengo una olla y leche condensada. Le quito las etiquetas. Lo meto en la olla. Lo lleno hasta el tope con agua. Y lo pasas a la estufa para cocinarlo durante 4 horas. Tienes que llenar la olla con agua a medida que el agua se reduce. Recordando no exponer la lata. Así que la lata tiene que ser sumergida en el agua durante las 4 horas que esté cocinándose. Cuando esté listo, lo sacas de la olla. Y luego voy a mostrarte cómo se ve. Así que puedes abrirlo. Obviamente esperar a que se enfríe. Se puede abrir. Y luego tienes lo que llamas dulce de leche. Es leche condensada caramelizada. Y así es como se ve. Y este es el relleno que vamos a usar en nuestro pequeño molde de policarbonato con dulce de leche. Así que volveré un rato después de que haya templado el chocolate. Lüstropolalena con dulce de leche. Lluvia con dulce de leche. Y así es como se concretiza el roccio de leche. Gracias por ver el video.